Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El legendario culturista de los 90, Aaron Baker, habla con Tom Plath sobre fármacos. En la entrevista clandestina, el ángel oscuro habla sobre lo que lo motivó a comenzar a usar esteroides. Es una pregunta interesante. He estado involucrado en el culturismo desde mi adolescencia y siempre tuve aspiraciones de convertirme en profesional. Y solo soñaba con ser uno de los mejores culturistas profesionales del mundo. Pero a medida que mejore en mis años de juventud, descubrí que tenía buena genética para el deporte y lo consideré como una bendición. Entonces seguí entrenando duro, muy duro. Pero incluso en mi adolescencia, el prono de los esteroides estaba ahí, no era algo que se ocultase. Simplemente se abordó porque sabía que en el futuro, para seguir siendo competitivo, tendría que considerar esa idea. Y probablemente tendría que comenzar a usarlos. Pero me siento afortunado y me enseñaron que cuanto más lejos sin ellos, mejor. Cuanto más tiempo entrenase sin ellos, mejor. Cuanto más tiempo estuviese alejado de los fármacos, mejor para mi físico. Más lejos llegaría naturalmente y menos problemas tendría en el futuro y menos dosis tendría que meterme. Personalmente elegías tenerme de ellos durante varios años, antes de que realmente acudiese a ellos. Recuerdo haberme negado en un momento, en 1984, y mis amigos se burlaban de mí, diciendo, adelante, adelante, pruébalos. Y yo, como, no, no, porque simplemente no estaba preparado. En mi mente quería aguantar un par de años más de manera natural. También sabía que era inevitable, ya sabes, según los comentarios que estaba recibiendo del deporte, y también la calidad del físico que estaba, en un nivel ligeramente superior al mío. Definitivamente era un juego diferente. Sabía que llegaría el momento de usarlos, a pesar del trabajo duro y la persistencia. Pero era algo que yo quería. Entonces tendría que decir, pero en mi adolescencia fue cuando realmente me enteré, sobre la existencia de los fármacos. Y realmente fue algo inevitable, porque yo tenía aspiraciones de convertirme en culturista profesional. ¿Qué esteroides específicamente usabas? Bueno, personalmente me ha ido muy bien con algunas de las cosas básicas, como, ya sabes, testosterona... Hay tres tipos que solía usar, el ciopionato, que es un tipo más fuerte, el propionato y el enantato. ¿Has usado primabolán? Sí, lo he usado. Me enseñaron a equilibrar lo que llamamos tipo de drogas androgénicas, que son las testosteronas que aumentan la fuerza y la masa. Y combínalo con algo que se conoce como anabólico, que sería el primabolán. Sí, lo he usado. Era bastante barato, bueno, relativamente barato, comparado con otro tipo de cosas. Es realmente curioso que el primabolán hoy es uno de los fármacos más caros y más difíciles de conseguir. A falta de un término mejor, realmente obtuve muy buenos resultados con los fármacos básicos, testosterona, primabolán, dianabol, que es uno de los más antiguos. ¿Has usado anadrol? Empecé a usar anadrol unos años más tarde, pero realmente tengo acceso a él durante los primeros 4 o 5 años, más o menos. He usado el otestín en mis últimos años. He usado varias cosas, incluido el parabolán. La trembolona, que es la versión de grado farmacéutica de un fármaco procedente de Francia. ¿Has usado orales? Sí, claro. He usado anabar, que es una tableta de tipo anabólico, altamente anabólico, muy popular desde mediados de los años 70, principios de los 80. También usé el winstrol oral, que es muy bueno en determinadas fases de corte. Algunos de estos son relativamente débiles, pero tiene estosis más fuertes como anadrol, pero también es uno de los más tóxicos junto con anabotestín. Entonces he usado, he usado todos en un momento u otro, y algunos de ellos siempre los he usado. Personalmente, siempre creo que menos es más, ¿sabes? También creo que entrenar duro en temporada baja marcará la diferencia con respecto a la competición. Pero esa no es siempre la mentalidad de los competidores. Algunas personas piensan que más siempre es mejor. Algunos no durarán en poner en riesgo su salud con tal de obtener más progreso. Y eso en la competencia se crece. Hay más dinero, hay más prestigio, se vuelven más competitivos, se vuelven extremadamente competitivos y hacen lo que sea. No es una actitud normal, pero cuando estás involucrado en esto, ya sabes, hay un factor en el juego, un factor muy importante, sobre todo a nivel profesional. Pero incluso a nivel amateur, los culturistas ya tienen aspiraciones muy altas. Háblanos de las dosis, Aaron. Está bien, en términos, específicamente en términos de dosis, puedes darme una idea en cuanto a miligramos, estamos hablando aquí en términos de esteroides. Está bien, ahora yo mismo podría salirme con la mía, probablemente con, mintiendo en las dosis, doscientos de propionato o cipionato. Realmente nunca he superado un gramo de ninguno, pero he apilado tal vez tres juntos, ya sabes, al mismo tiempo, tipos de drogas androgénicas y otras drogas altamente anabólicas. Normalmente usaba anadrol como un compuesto básico para construir masa y fuerza. Además es más de retener agua. Podía estar usando unos 50 miligramos de anadrol por día, lo que hace unos 350 miligramos por semana, más otro poco de testosterona. En total, nunca llegué a usar más de un gramo. Entonces yo mismo, en términos de dosis, realmente podría lidiar con eso, ya sabes, porque siempre entrené duro y genéticamente estoy dotado, pero alguien que no tuviese una buena genética como la mía, creo que estaría inclinado a usar mucho más. Ya sabes que los muchachos siempre piensan que si estás más grande que ellos es porque te metes más tema. Eso es algo que está totalmente fuera de control. Alguna vez, hay algún momento durante el año, meses, semanas, en las que no tomas esteroides. Ahora, al principio, solo tomaba esteroides, ya que comencé un programa para una competición, y en temporada baja, simplemente entreno de forma natural y entreno tan fuerte como puedo. A medida que progresas y alcanzas niveles más altos, descubres que algunos de tus competidores usan fármacos con más frecuencia, y ahí tiendes a ajustar tus propios niveles. Lo que es seguro es que con el dinero del premio y con el prestigio, el estatus y el reconocimiento, tiendes a hacer lo que sea necesario. Y creo que ahí es donde entra la parte aterradora. Ahí es donde el peligro potencial puede entrar en escena. Y sigues el consejo del curandero. Ya sabes, esto es lo que tomas y haces aquello y esto y aquello. Tuve consejos médicos al principio y después durante un tiempo, pero vas aprendiendo poco a poco. Básicamente, te das cuenta de que al principio no sabías. Entonces, seis meses es aproximadamente lo que estás usando esteroides al año. Yo diría que eso sería lo máximo, pero tengo que ser honesto y decir que hay momentos durante el año en el que podría estar haciendo exhibiciones ¿Cuál es el coste anual en términos de dinero? En dólares para ponerse en forma para un evento importante del año. Para uno grande, como profesional, creo que como mínimo le costará aproximadamente cinco o seis mil dólares según sus dosis y su apetito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!